...a los miles, cientos de miles de venezolanos que lo acompañaban y dijo que si su encarcelamiento sirve para que el pueblo despierte, entonces vale la pena. Tenemos una amplia cobertura de esta jornada, comenzando con Daniel Carrido, que está en Caracas. Adelante, Daniel. ¡Yo no me voy a ir de Venezuela nunca! Cumpliendo su promesa y acompañado de miles de seguidores, el líder opositor Leopoldo López se entregó a funcionarios de la Guardia Nacional. No hay justicia hermano, Venezuela, en Venezuela no hay justicia. En medio de una alta tensión y desde la patrulla que lo transportaba, pidió evitar la violencia. ¡Me pido con la mano y el corazón! ¡Un gente que permite que salgamos de aquí en paz y en tranquilidad! Durante su entrega, ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el exalcalde de Chacao y fundador del partido opositor Voluntad Popular, estuvo acompañado de su abogado. Fundamentará su defensa, basándose en los derechos políticos de todos los venezolanos. ¡Fuerza, Lilia! Su familia le acompañó, confiando en que pronto lo verán libre nuevamente. ¡Fuerza y fe para la mejor Venezuela! ¡Estamos en el lado correcto de la historia! Su compañera de lucha prometió no dejarlo solo en este momento, a pesar de no confiar en la justicia venezolana. Hoy, más que nunca, esta muestra de compromiso con Leopoldo López es total, absoluta. Según su esposa, antes de entregarse a Leopoldo López, compartió con sus pequeñas hijas. Ruega que el sacrificio de su esposo no sea invano. ¡Fuerza y fe! Hoy Venezuela comienza a unirse en paz. ¡Valiente! 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 López estaría siendo interrogado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en una de las sedes de este organismo en la capital. Ya está en manos de la justicia a esta hora, en este momento. Tiene que responder ante la fiscalía, ante los tribunales, ante las leyes de la República. El presidente Nicolás Maduro responsabiliza a López de planificar la ola de protestas que vive el país. Leopoldo López pasará esta noche recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas. Hoy fue presentado ante un tribunal penal escoltado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esa audiencia fue diferida para mañana nuevamente, así que en horas del mediodía está supuesto Leopoldo López a presentarse nuevamente ante un tribunal penal. Volvemos contigo a México. Daniel Garrido desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Al igual que miles de venezolanos opositores salieron a apoyar a Leopoldo López, los simpatizantes del gobierno abarrotaron las calles para tomar Caracas, aumentando el temor de nuevos enfrentamientos. Raúl Torres estuvo allí y nos trae todos los detalles. Llegaron con los colores de la bandera venezolana, pero llegaron sobre todo de blanco porque dicen que su protesta es pacífica. Pero la policía los frenó porque la manifestación de la oposición fue prohibida por el gobierno que la calificó de fascista. Pero aún así protestaron y por delante llegaron los estudiantes. Yo creo que lo más importante es nuestro bienestar y realmente lo que todos los venezolanos vivimos es la inseguridad, la escasez. La zona de Chacahito, en Caracas, se llenó de opositores. Llegaron al llamado del líder de voluntad popular Leopoldo López. Yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. Pero llegaron sobre todo porque dicen estar cansados de la pobreza, de la inseguridad y de la falta de libertad. Que no somos fascistas, no somos paramilitares, no pertenecemos a ningún colectivo que asesina. Y de blanco cantaron el himno nacional. Aquí todos dicen que su noche es en paz y así lo recordó otro de sus líderes, Enrique Capriles. La protesta tiene que tener contenido siempre, la protesta tiene que tener una agenda social. La protesta tiene que permitirnos que nosotros tengamos una salida a los graves problemas que estamos viviendo en Venezuela. Son miles y miles de personas manifestándose en contra del gobierno. Son estudiantes, trabajadores, amas de casa. Pero muy cerca de aquí hay otra manifestación. Los chavistas, los que apoyan al presidente Maduro. Ellos iban de rojo, también con los colores de Venezuela. Y también salieron a manifestarse. Son los chavistas, los fieles al difunto presidente Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Para que los fascistas vean que nosotros sí somos realmente hijos de Dios, hijos de Chávez, de Bolívar. Aquí aseguran que son los defensores de la revolución bolivariana. Y el propio presidente salió a hablar a sus simpatizantes y en contra de lo que llamó la violencia de la oposición. He estado personalmente conduciendo las operaciones para garantizar la paz ante la convocatoria del fascismo hoy. Pero este día Venezuela se vistió de blanco. ¡La patria no se revende! También se pintó de rojo. Y ambos hablaron de paz. Aunque aquí se vive un conflicto que sigue creciendo. El gobierno informó que hubo enfrentamientos en diversos lugares de Venezuela, que fueron focos de violencia, así los llamó. No así aquí en Caracas capital y mientras tanto no fueron anunciadas nuevas manifestaciones para el día de mañana. María Celeste. Seguimos monitoreando la situación. Muchas gracias Raúl Torres. Hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que está evaluando una respuesta a la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses de Venezuela por supuestamente fomentar las manifestaciones contra el gobierno. Calificó esas acusaciones de absurdas y sin fundamento. Dijo que es solamente un intento del gobierno de Nicolás Maduro para desviar la atención de sus propias acciones. Hoy murió un indocumentado que era perseguido por agentes de la patrulla fronteriza en San Diego, California. Las autoridades dicen que los agentes se disponían a arrestar a varios indocumentados cuando uno de ellos supuestamente lanzó una piedra que golpeó en la cara a uno de los uninformados quien reaccionó disparando. Carlos Botifold tiene más. Según las autoridades, el incidente ocurrió por un área desolada de las montañas Otay, cerca de la frontera con México, al este de San Diego. Justo al amanecer, dos agentes de la patrulla, en un intento por detenerlos, seguían a tres supuestos inmigrantes indocumentados cuando dicen fueron agredidos. Los agentes quedaron separados, dice, uno trató de interceptar al grupo y es cuando fue atacado con una pedrada que le dio en la cara. Según un comunicado de la patrulla fronteriza, el agente, temiendo por su vida, disparó su arma de servicio, resultando en la muerte del asaltante. Otros dos indocumentados fueron arrestados. Esto ocurre justo cuando activistas acá en el área de San Diego siguen cuestionando el uso de fuerza por parte de los agentes de la patrulla fronteriza. Sin cantidad ahora ya de número de personas que han muerto producto del uso de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza y que estos casos quedan en la impunidad. El año pasado una organización sin fines de lucro que investigó casos similares anunció una serie de recomendaciones.